que íbamos a tener una conversación con el licenciado Fara. Licenciado, buenas tardes. ¿Ya está en línea? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Es un gusto que me haya atendido y, bueno, creo que tenemos mucha tela para cortar en función de cómo vienen sucediendo las cosas en nuestro país, ¿no? Sí. Bueno, realmente es un momento, digamos, muy particular, digamos, con el presidente en Estados Unidos y las movilizaciones sindicales de hoy y del paro de mañana, un poco son como las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, el presidente buscando, digamos, apoyo político para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, que implica un ajuste fuerte y, obviamente, digamos, esto iba a crujir desde el punto de vista social y eso es lo que vamos a ver entre hoy y mañana en la Argentina. Ahora yo pregunto esto. Seguramente, ¿por qué se lo pregunto, licenciado? Porque la audiencia, la militancia, el vecino común, a veces necesita de informarse porque ellos no acceden a las encuestas, no acceden a ese, digamos, a esa medición finita, a esa lectura política que se hace finita en cuanto a las personas que están día a día con estos temas. El hecho de ir del presidente a Estados Unidos en un momento crucial que tenemos un reclamo importante de la sociedad, que se está expresando, donde tenemos un escenario que intentan demonizar a una persona, ya sea con la justicia, ya sea con los bolsos, ya sea con un montón de artilugios mediáticamente, y tenemos un escenario del otro lado que hay gente que no sabe para dónde ir, que viene a ser como una calle del medio, y está el sector de Cambiemos y la gente de la calle del medio no sabe si ir para la derecha, para el centro o para la izquierda. ¿Cómo lo ve usted con la filosofía del análisis político? Bueno, tal cual usted lo dice, efectivamente es así, ¿no? Digamos, hay dos núcleos, digamos, que están muy consolidados, ¿no? El núcleo de gente que querría votar a Cristina Kirchner para presidenta, el núcleo aún, digamos, con críticas, insatisfacciones, etc., de todas maneras apoya el mundo del gobierno, y por lo menos un tercio, digamos, está ahí en el medio de la sociedad que no le gusta lo que está haciendo el presidente, pero que tampoco, digamos, le gustaría, digamos, volver a la gobierno de Cristina, no porque lo considero elano, sino porque también, digamos, algunos lo consideran como una etapa concluida y están esperando, digamos, un liderazgo nuevo, ¿no? Me parece que vamos a seguir con este esquema durante mucho tiempo, por dos naciones, primero, porque obviamente la mayor parte de la sociedad está con la cabeza puesta en el tema económico y no está para pensar, digamos, en opciones políticas, en segundo lugar, porque obviamente, digamos, va a la misma situación económica, también a ese tercio, digamos, que ahora no ve, digamos, un liderazgo que, sobre todo, digamos, saldrá del peronismo noticiarista, porque, bueno, obviamente los tiempos se van retrasando, a medida en la cual, digamos, es muy difícil sacar la cabeza y hacer una propuesta de candidatura en estos momentos, teniendo en cuenta el contexto, y a mí me parece que esto debemos conseguir prolongándose de alguna forma, por lo menos hasta fin de año, ¿no? Que tampoco queda tanto, que parezca mentira, digamos, al año realmente le quedan unos 70 días de acá a las fiestas, ¿no? Sí, cruciales. Sí, totalmente, por supuesto. Ahora, licenciado, ¿cómo impacta dentro de...? Veo que cuando uno dice, no, la gente para atrás en el voto no vuelve, digamos así vulgarmente, ¿no? La gente para atrás con el voto no vuelve, sigue para adelante. ¿Cómo impacta el bolsillo con respecto a ese criterio? ¿La gente podría volver para atrás con el voto? Bueno, puede volver, sí, perfectamente. Digo, no es una... Desde ese punto de vista no es una... No hay una regla, ¿no? Digamos, sí es cierto que hay algunas etapas que en algún momento se consideran superadas por la mayoría, lo cual no significa, digamos, que en el medio de la fragmentación esa capa, digamos, no pueda seguir teniendo, digamos, duda política, ¿no? De hecho, estamos hablando de una distinuquilla que podría estar en un tercio de los votos hoy aproximadamente y que, por supuesto, digamos, hay que ver si realmente aparecen las opciones, las terceras opciones y quiénes son y si realmente muestran, digamos, liderazgo y programa alternativo creíble para salir de esta situación económica y social. De manera que no está salvada, digamos, de ninguna manera la cuestión, ¿no? Todo está abierto, digamos, en el medio de este escenario, digamos, tan complicado que no es que lo peor se ha pasado, digamos, para muchos argentinos lo peor está por venir en los próximos meses y que, por otro lado, digamos, también hay situaciones internacionales que pueden llegar a agravar algunas de estas cuestiones, ¿no? Cuando todo parece que está un poco encarrilado en Argentina, se descartiló, así que no, no descarto ninguna hipótesis en ese sentido. Bueno, licenciado Fara, viajando de lo nacional a la provincia de Buenos Aires, tenemos un escenario de reclamos, de conflictos, de situaciones con la educación que llevan a más discusión, a tener problemas con los salarios, a tener menos dinero en el bolsillo, a mirar la ladera y cada vez estar más vacía, a un montón de situaciones que viene atravesando la sociedad. Y de repente por ahí vemos en algún medio de comunicación una gobernadora en un tono muy suave, en un tono muy sutil, en un tono intentando persuadir, intentando llegar a la gente como, digamos, como algo de mucha tranquilidad. Pero en realidad del otro lado es como cuando uno ve el lobo, que el lobo va atacando a la clase trabajadora, va atacando al bolsillo del trabajador, va atacando... ¿Eso es como se maneja en las encuestas? ¿Eso se evalúa, esa situación? Sí, se evalúa, por supuesto, digamos, porque la manera en que comunica un gobierno hoy en la política contemporánea, digamos, es un factor que está todo el tiempo, digamos, sobre la consideración. De hecho, digamos, todos los propios amores de comunicación del gobierno nacional han sido computados hasta por la opinión pública, digamos, en general, digamos que un gobierno de turno, digamos, comunique mando en general es una verdadera importante y sin embargo en este caso, digamos, hasta los propios importantes, hasta el propio, digamos, núcleo duro, considerando que el gobierno nacional tiene dificultades en ese sentido. Y me parece que la gobernadora de lo que está tratando, digamos, me parece que está siendo como un punto de inflexión en la comunicación. Por un lado, digamos, porque la situación no era como para que la actitud sea, digamos, soberbia o altisonante ni nada por el estilo, sino que de alguna manera, digamos, todos están en un cobarco. De hecho, la propia gobernadora perdida, digamos, imagina en los últimos dos o tres meses por el propio desgaste que no teniendo, digamos, el gobierno nacional y ha tenido que salir a hacer este giro, en donde le pido a sus propios ministros que salgan, digamos, mucho más a dar la cara por el gobierno, que salgan mucho más a los medios, que estén mucho más proactivos. Bueno, esto es, digamos, un poco una consecuencia de la crisis, pero también, digamos, un tomar nota que no alcanza, digamos, simplemente con una figura política, ¿no? Uno, en definitiva, digamos, cuando construye políticamente, construye un proyecto en donde tienen que haber diversos voceros. La batalla mediática es una batalla que hay que dar y que no se agota simplemente, digamos, teniendo una estrategia correcta en las redes sociales. Y, digamos, con respecto a los aportantes truchos y el gobierno de la provincia, que yo ahí, por ejemplo, cuando la veo a la gobernadora mediáticamente, parece capelucita roca, pero en realidad es el lobo feroz, ¿no? Bueno, cuando se habla de estos temas para poder sacar una encuesta, ¿la sociedad los ve a ellos como corruptos también? Bueno, hay una parte de la sociedad que sí, que claramente, digamos, que considera, digamos, que todos los gobiernos, digamos, tienen algún grado de conducción y la gente, digamos, de alguna manera, lo que es un poco escéptica en ese sentido y lo que está haciendo es esperando, digamos, cuando finalmente, digamos, salgan a la luz los trapofusios, ¿no? Sucede con todos los gobiernos y lo que sucede, digamos, sucediendo en la causa de los aportantes truchos, no se hace confirmar, digamos, esa presunción, por lo cual hay que ser como muy cuidadoso cuando uno, digamos, se pone una camiseta de la transparencia, austeridad republicana, etcétera, porque son números que pueden volver en cualquier momento si uno realmente, digamos, no ha hecho algunas cosas de manera correcta y que, digamos, se profundizan con precisamente los casos en los cuales la imagen parece más blanca, ¿no? Diciendo, el contraste, digamos, de las manchas es mucho más fuerte. En este caso ya le pasó a la alianza en su momento en el gobierno de la Rúa que provocó, digamos, la renuncia de Chacho Aldo y eso también fue por esta situación, ¿no? Claro. Y, o sea, digamos, si la gente, o sea, ve que el tema de los aportantes truchos no le hace, no le alcanza a hacer bajar algunos puntos, pero si hay una hipotética elección ahora, digamos, ahora, en este preciso momento, ¿usted cree que Cambiemos puede ganar? Bueno, existe la probabilidad, digamos, obviamente, comparado con el final del año pasado para acá, eso, digamos, se complicó no tal durante. Pero, bueno, es un escenario, como les decía, fue abierto a todo tipo de hipótesis, es un escenario complejo para todos, es complejo para el gobierno por toda esta situación económica que mencionamos, es complejo para el peronismo que no quieren colombarse con Cristina Kirchner porque le faltan liderazgos legitimados, suficientemente legitimados y competitivos para una elección, y, por supuesto, digamos, el hecho del desgaste que ha podido tener, digamos, Cristina a lo largo de su gobierno, bueno, por esta cuestión de los cuadernos, etcétera, y también, digamos, un poco la complejiza, de forma que, en un sitio, digamos, todo está abierto, habría que ver, digamos, cómo evoluciona la economía en los próximos seis meses para ver si realmente, digamos, hay un respiro en ese sentido o si realmente la sociedad, digamos, va a decidir un cambio antes de tiempo. Es que es probable que pueda haber un cambio antes de tiempo, ¿no? Es probable, sí, en esta situación, digamos, no descarto absolutamente nada, porque también, digamos, es como muy notable el desgaste que tuvo el gobierno y situaciones, digamos, que parecían que eran fácilmente resolvibles, el gobierno, como se dice popularmente, que, digamos, tuvo errores no forzados, digamos, en lo que fueron errores propios, claramente, digamos, es el consenso de los economistas, de todas las banderías y de todas las tendencias económicas, están críticos respecto a lo que hizo el gobierno hasta acá, entonces, desde ese punto de vista, digamos, hay que computar que el gobierno podría volver a cometer errores, digamos, que no es una situación en donde, bueno, ahora parece que le encontró la fórmula a la cuestión y entonces, digamos, las cosas ahora van a ser dolorosas, pero finalmente van a salir bien. Me parece que el gobierno, digamos, ha tenido que hacer unos cuantos giros, unos cuantos volantazos en estos más de 30 meses, y que, de alguna forma, digamos, no dejan de generar interrogantes sobre la derivación política de todo eso. Bien, y, digamos, esto de intentar conversar, de desdoblar las elecciones, que se habla en pasillo, ¿eso lo intentan hacer para perder, digamos, a nivel nacional más decorosamente? Eso tiene, digamos, como varias lecturas, ¿no?, posibles. Una es el hecho de quitarle a Cristina, digamos, una base de apoya territorial de parte de, sobre todo, de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, y, de esa manera, como que se las tiene que arreglar sola en una elección presidencial. Después, digamos, hay una, en eso, digamos, hay una incidencia del propio, digamos, peronismo noticierista, también como para debilitar, digamos, esa articulación de Cristina y las bases territoriales, que, bueno, digamos, dentro del espectro peronista, obviamente, son claramente mayoría, como lo demostró la elección legislativa en el año pasado. Me parece que son, digamos, jugadretas, así como el sacar los pasos, que, bueno, ya ayer quedó, digamos, desmitido. No creo, digamos, que realmente haya espacio para una reingeniería electoral de las reglas a la medida que va pasando en tiempo. Me parece que la situación, digamos, es suficientemente compleja y que el gobierno no tiene mucho margen para entrar en una negociación, digamos, metiendo en la mano, digamos, en cosas tan importantes como las reglas del juego, ¿no? Muy bien, estamos conversando con Carlos Fara. Y le voy a hacer una pregunta, Carlos Fara, ¿cómo ser un consultor político hoy día? Bueno, realmente, digamos, es una profesión, digamos, muy apasionante, digamos, de colaborar con diversos proyectos políticos y liderazgos políticos, digamos, para que puedan llegar a él y para que puedan, digamos, desarrollar su proyecto una vez en el gobierno, sobre todo de la comunicación política. El consultor es básicamente, digamos, una persona que pone, digamos, sus conocimientos y su experiencia, digamos, al principio de esto, que tiene que ver, digamos, con el tema de comunicación, por supuesto, digamos, que el más conocido, pero no es el único. Y que, por el otro lado, el consultor también, digamos, actúa un poco como un coach, ¿no? Como una especie de entrenador de los equipos políticos, en la medida en que los ayuda, digamos, a tomar decisiones políticas, que los ayuda, digamos, a que se mantengan disciplinados en una determinada estrategia, que puedan elaborar un mensaje, digamos, de manera de poder transmitir sus ideas y sus propuestas a la sociedad dentro de un determinado marco ideológico. Es una persona, digamos, que aparece en la historia de los últimos mil sesenta años, básicamente porque los electorados son mucho más inestables, mucho más volátiles, y, por lo tanto, digamos, es mucho más difícil entender ahora la opinión pública y el comportamiento de los votantes comparado con lo que era hace treinta o cuarenta años atrás, ¿no? Digo, sino simplemente para poner en la Argentina como parámetro, digamos, en la elección del 73, no había ninguna duda, digamos, de que el peronismo iba a ser el triunfador, tanto en las dos elecciones, la de marzo como la de septiembre, y que no hacía falta, digamos, tener un estante en campañas electorales. Hoy, digamos, el contexto cultural, el contexto social, el contexto mundial ha cambiado, la tecnología también, y, por lo tanto, digamos, la profesión de consultor se ha muerto, digamos, imprescindible en la política contemporánea. Y, digamos, ¿Carlos Fara forma consultores políticos? Bueno, de alguna manera lo que hemos tratado de hacer, digamos, con este libro que se titula, tal cual usted lo dice, ¿Cómo ser un consultor político? Lo que tratamos es de transmitir nuestra experiencia, digamos, para las nuevas camadas de consultores, jóvenes profesionales, gente que se recibió y que todavía no tiene definido su perfil profesional, muchos estudiantes que les interesa este tema, y, por supuesto, digamos, también un poco, digamos, tenemos una especie detrás de la escena para todos los que les interesa la política, para dirigentes, para periodistas, para gente de la academia, un poco para contarles, digamos, de qué se trata esta profesión, cómo se consigue trabajo con esto, digamos, cómo se conduce una consultoría. No había ningún libro, por lo menos en español, escrito sobre este tema. Bueno, este es el primero y nos sentimos de alguna manera orgullosos por eso y esperemos que siga, digamos, a las nuevas oleadas de consultores. Cuando yo empecé en esto, hace 32 años atrás, no existía este libro, supongo que se hubiera tenido la oportunidad de tener un libro así en mis manos, digamos, un recometido en unos hornores de los que he cometido a lo largo de la historia. ¿Y dónde se va a presentar el chico? Se va a presentar en el escenario de la Nación en el Salón Caciguero el jueves a partir de las 17.30 este va a ser un marco interesante y va a ser la segunda presentación que vamos a hacer en Argentina y la primera, digamos, un poco en el área metropolitana de Buenos Aires-La Plata y, bueno, y además el marco, digamos, del Senado de la Provincia le va a hacer un clima muy interesante en una institución de la política. O sea, en realidad lo van a presentar en la Provincia de Buenos Aires. Exactamente, tal cual es, así es. Bien, bien. Y, bueno, ya me imagino que ya me cruzaron la invitación. así que ahora, justamente en el graf está saliendo la presentación del libro Cómo ser un consultor político por Carlos Fara donde se va a presentar en el Palacio del Senado de Buenos Aires, calle 51, entre 7 y 8 de la Ciudad de La Plata, en el Salón Antonio Cafiero, el día 27 del corriente, del 9, 27 de 9, a las 17.30 horas, decías, Carlos. Sí, efectivamente. Así que, bueno, Carlos, te agradezco, Carlos Fara, licenciado Carlos Fara, agradezco tu atención, agradezco poder comunicarme con vos y poder transmitirle a la comunidad toda esa sabiduría en cuanto lo que puede aportar un consultor político para Doña Rosa, que lo sufre en la heladera, lo sufre en los pagos de los servicios, lo sufre cuando va al supermercado, pero en realidad tiene que escuchar la mecánica de la política, cómo viene para poder evitar sufrir esas consecuencias que tienen cuando uno elige mal la votación. Así que, es una gran necesidad el poder estar informado y el poder estar informado de las encuestas y de lo que dice la gente, ¿no? Carlos, agradezco muchísimo tu comunicación y estaremos en contacto y seguramente que estaré mirando y presenciando la presentación de tu libro. Gracias a ustedes por el acompañamiento y por la posibilidad de poder difundir esto. Muy bien, que tengas buenas tardes y esto es lectura política para vos que estás del otro lado y ahora sí nos vamos a un corte ¿no?